Aquí, que me olvide, este, vamos a jugar FIFA de la N4, bueno, vamos, ah, sí, yo iba en diamante y tuve que desistir la FIFA porque me cogió un bug, por eso sí, estoy, sí, como no, bueno, de hecho no sé, no, así que, miren, aquí ya tengo unas partidas ganadas, ahí como pueden ver, vamos a ver si podemos ganar esto, vamos a ver. Gracias. 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 Gracias.